Muy bien, saludos, saludos. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mostrar algo que me está sucediendo a mí en Fortnite. Yo estoy jugando en PlayStation 1 Pro, o en PlayStation 4 Pro. Yo le doy ajustes. A ver, le doy ajustes. Me voy aquí. Me voy a controles de teclado. En controles de teclado, entonces bajo hasta donde dice... Montura. Mirenlo aquí, montura. Eso es para montarse y desmontarse de los dinosaurios. También es para correr en los dinosaurios. Cuando yo le doy asignar teclas... Ahí le presioné la E. No la asigna. En el botón secundario tampoco la asigna. Mirenlo ahí. Le di a la E. A ninguna de las dos la asigna. Aquí. En sprintar, le doy a chip izquierdo. Mirenlo ahí. Le doy a chip izquierdo y no asigna. Le doy a chip izquierdo y tampoco asigna. Voy a la tecla secundaria. Le doy a chip izquierdo y tampoco asigna. Le doy a chip izquierdo y no asigna. Si elijo cualquier otra tecla de teclado y le doy a asignar cualquiera, cualquiera. De las que no están asignadas. Aquí voy a elegir. Déjame ver. Le voy a dar al número 6. Déjame ver. No, le voy a dar al 9. Miren, le voy a dar al número 9. No asigna nada. Le doy al 9 otra vez. No asigna nada. Le doy al 9. Tampoco asigna nada. Le doy al 9. No asigna nada. Le doy al 0. No asigna la tecla. Le doy al 0 otra vez. No asigna la tecla. Le doy al 0 otra vez. No asigna la tecla. Le doy al 0 otra vez. No asigna nada. No asigna absolutamente nada. Borro. Ok, lo quito. Le doy aquí a la E otra vez. Le doy a la E. No lo asigna. Le doy... El chip tampoco la asigna. No asigna nada. Le doy a aplicar. Entonces... Me intro. Voy a entrar. Voy a entrar. Voy a intentar buscar un dinosaurio. Y probar los botones. Y efectivamente... No me dejará correr. Vamos a buscar un dinosaurio. Vamos a buscar un dinosaurio. Ok. Por aquí tengo un dinosaurio. Tengo el dinosaurio. Esprintar. Desmontar. Esprintar. Sin configuración. Desmontar. Mírenlo aquí. Ya tengo el dinosaurio. Tengo el dinosaurio. Dice sin configuración. Desmontar sin configuración. Desmontar sin configuración. Y esprintar sin configuración. Si entro a ajuste. Le doy a donde dice montar y desmontar. Le doy a desmontar. Le doy a la E. Le doy a desmontar. Le doy a la E. Y no se asigna la tecla. En esprintar le doy a la E también. Tampoco se asigna la tecla. No se asigna la tecla. No se asigna. Bueno, esa es una prueba. Esa es una prueba. No puedo asignar teclas. No puedo asignarlas. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo. No puedo asignar la tecla. Así que me salgo de la partida. No puedo asignar la tecla en Fortnite. A las personas. De. A las personas de PlayStation. De Epic Game. Y de Fortnite. Que por favor traten de solucionar eso. No puedo jugar bien. No puedo jugar bien. Por favor. Traten de solucionar eso. No puedo jugar. Las personas de PlayStation, de Epic Game y de Fortnite. Que solucionen eso. Por favor. No puedo jugar bien. El juego. No puedo jugar bien. Así que bueno. Eso es todo. Espero que lo resuelvan. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. ¡Gracias!